I don't care I'm about your pants Hoy vamos, hoy estamos al aire ¡Ay, Tati! ¡El aplauso! Bueno, muy bien, muy bien, Tati Tati la vegana a partir del día de hoy Voy a abrir con consejos veganos que sirvan Que me pueden entre un ratito gastar Agos Amor y Tati la vegana Bueno, pero en el bloque fue esto, ¿eh? Veganos, carne, gente que come carne Estuvimos con Samir ahí en el Mercado Central En realidad estuvo Uriza hablando con veganos Y Samir no quiso probar nada vegano Él solamente come su carne Bueno, gente, segundo bloque Segundo bloque y vamos a ver un tape ahora Para que sepan de qué se trata y quién es el invitado del día de hoy Miren y vamos a invitarlo acá al piso En el año 1975 Nació en la ciudad de La Plata Y ni se imaginaba que iba a ser conocido a nivel internacional Su carrera empezó a tomar forma cuando Luego de estudiar en el Instituto Superior del Teatro Colón Recibió una beca completa para profesionalizarse en el American Ballet La primera compañía de danza profesional de los Estados Unidos En el año 1995 Se incorporó al Royal Ballet de Londres durante 10 años Bailó en diferentes festivales y garras Recorriendo con su arte los más importantes escenarios mundiales A lo largo de su carrera ha realizado giras por Europa, América Central, del Sur Y recibió premios de todo tipo Jóvenes de todo el país Hoy, gran momento cultural Con el bailarín Iñaki Urlezaga Muy bien, fuerte el aplauso para Iñaki Iñaki Urlezaga aquí en una tarde cualquiera Venga, venga, venga Iñaki Claro, estaba esperando que se abra el telón ¿Cómo te va? Gracias por venir, por favor Tome asiento ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien ¿Cómo estás vos? Bien, también ¿Sí? Sí Un poco mareado, no sé, por ahí, por ahí, por ahí Ah, bueno, pero tiene muchas salidas y muchas entradas Vamos a hacer bailar un poquitito No te preocupes, te querían hacer bailar En realidad dijeron, vamos a hacer lo que entre bailando Y dijimos, no, vamos primero ahí que conozca a los chicos A que nos conozcamos todos Bueno, bienvenido Muchísimas gracias por acompañarnos, Iñaki Un placer tenerte acá A vos por invitarme En realidad es un grupete que teníamos ganas de tenerlo hace mucho tiempo Para que, bueno, este es un programa de chicos Y los chicos, hay chicos seguramente que le gusta la danza Tati, por ejemplo, hizo danza de chica Usaba tutu Agostina, me parece que también hizo danza Y bueno, la idea es preguntarte cosas Y ver cómo comenzó tu carrera, ¿no? Que esa sería la primera pregunta ¿Cómo fue este comienzo de Iñaki como bailarín? ¿Fue en el clásico? Sí, sí, fue en el clásico Ahora, a los tres años la carrera es difícil decirte Yo empecé a estudiar Ok La carrera más formal fue cuando, como decía bien el informe Muy uniforme, ¿eh? Gracias En el año 84, 85 Cuando voy a estudiar al Colón, más precisamente Ingreso por concurso, hay una selección Creo que es en septiembre, octubre del año En fin de año, como para marzo del otro año Era en abril, en ese momento, el curso electivo Ahí es donde empecé a estudiar más formalmente Porque, bueno, allá tenía profesores ¿Hay una rigidez aunque tengas tres años? O sea, para la enseñanza O es más permisivo, más el juego, ¿no? Sí, yo empecé con mi tía en La Plata a estudiar Después ingresé a la Escuela de La Plata Que también es provincial Seis meses Pero la verdad que ahí no la pasé muy bien No me gustó mucho ¿Por qué? ¿Se puede saber por la exigencia o no? No, no me halló el lugar No me atrapó No sé si fui solamente yo O tal vez la apertura hacia los chicos Me parece que el enfoque Debería, tendría que ser diferente Porque a los seis meses en el Colón me encantó Claro O sea que en seis meses una persona no madura tanto Es mixto, era mixto también Es mixto, sí Sí, sí es mixto Y hay más, al principio que hay más chicas, chiquitas Que varones Sí, siempre Ahora es un poco mejor Como vemos, salieron tantas figuras masculinas Uno tras del otro Se escucha más de varones que de mujeres Exactamente Eso incentiva mucho Eleonora Casano fue, digamos, la última que se escuchó Claro Que estuvo, digamos, en programas de televisión Después de muchas que hay por Europa dando vueltas Por suerte, que bailan muy bien Y son mujeres Pero acá en Argentina es como que los nombres más fuertes Vino Julio Boca, Maximiliano Guerra Vino yo, después vino Hernán Es como una seguidilla No, nombraste a Piquín, por ejemplo Que es también muy popular Hernán Ah, Hernán, pero como no me quité la pedida No vas a entrar en quilombo No, no, no Yo soy lo menos amarillo del mundo No pasa nada Yo le nombré a Hernán y el viernes No, pero claro Pero es por Hernán ¿Por qué te peleaste con Piquín? ¿Cuándo me peleé? Mentira, no te preocupes No me saques de contexto que después te venía aquí No, 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 no te preocupes Y es difícil mantenerse, o sea, vivir de lo que te gusta en este caso el baile Es difícil En la vida es difícil mantenerse en lo que hagas En lo que hagas, en verdad Yo creo que llegar es mucho más fácil que después mantenerlo Es la ley inevitable de la vida Lo que pasa es que depende de la exigencia que vos quieras darle La seriedad La danza es difícil a todo, en todo orden de la vida Por eso la pirámide es tan, digamos, tan angosta No es muy para arriba Pero no hablo solamente por el primer puesto Sino por todos los puestos en general Hay miles y miles y miles de aspirantes y llegan 10, 12 Antes en el Colón Se recibían dos Mirá Y nos inscribíamos 1500 Tomaban 20 Y después a lo largo de los 8 años van quedando 18, 16, 15, 14 Quedan dos que ingresan al ballet Bueno, o a cualquier lugar donde... La última que te voy a hacer y te dejo con los chicos La fisonomía del hombre y la mujer Sí, cambia mucho Cambia mucho Ahora, las posiciones de baile Son las mismas Salvo que la mujer esté en puntas Y el hombre en media punta Ah, el hombre trabaja con media punta Exactamente El metatarso apoyado en suelo Y cuál es lo que más... ¿Qué es lo que más te costó a vos Como con fisonomía de hombre, no? La apertura La apertura El hombre de por sí es mucho más... ¿Al costado o para adelante? Yo adelante Adelante Otros es al costado Eso fue lo que más te costó Eso es lo que más me costó Muy bien Bueno, ya has roto el hielo con Ineat Puedes decir recién que hay mucha competencia Que esto de que entre 1500 y termina quedando dos Y en algún momento por ahí lo relacionaste con que Esa exigencia también se traduce en que no se muestran los bailarines como felices Entonces vos ves a un tipo bailar y no lo ves feliz ¿Yo dije eso? Sí, decís algo así como, bueno, un cisne negro Pero mirá Locas y psiquiátricas hay en cualquier orden de la vida En cualquier disciplina que hagas En cualquier trabajo No necesariamente tenés que ser bailarina para ser loca y psiquiátrica Eso te lo digo Porque vas a cualquier supermercado y lo ves Vas a cualquier lugar Depende de donde estás Pero esa felicidad de la matar, del que empieza a bailar porque le gusta En la alta gama, en la alta esfera no se pierde Yo creo que si eso lo perdés Estás perdido vos en tu trabajo Porque si todo lo que es una vocación Bailar es una vocación para cualquier persona que lo haga A los tres años no lo podés tomar como un trabajo Te gusta hacer decir Mamá me llevas a estudiar danza Papá, de lo que tengas a mano con quien más confianza tengas Entonces, si esa vocación, que es una alegría La perdés a lo largo del tiempo Hay algo que en el artista se muere Porque es ese motor y ese amor por lo que vas a hacer Que es lo que después te permite Justamente no decaer, mantener esa conducta, mantener esa línea Porque es ese amor primario que vos tenés por encima de todas las cosas Por las dificultades que tenga la vida La profesión, el tiempo, lo que sea Eso te permite decir, no, pero hay que seguir No, pero hay que... Es desde el amor Yo creo que es la parte más fuerte que tenés como para entregar Rebeca, vos sos bailarina Sí, señor Bueno, no lo tenés ni aquí Ah, qué lukeada que está El degradé del pelo es... Está derechita, derechita Divino Quería preguntarte Estábamos hablando de los nombres más fuertes de bailarines Piquín, Maximiliano Guerra Todos ellos pasaron por el programa Showmatch Si a vos te ofrecieran hoy en día participar del programa ¿Vos aceptarías o qué opinás de eso? Yo estoy un poco haciendo mucho este nuevo proyecto Que ahora después si quieres les cuento y les resumo brevemente Estoy todavía... Hay varias etapas de un bailarín Yo estoy mucho en la parte más clásica todavía de mi propia carrera Eso a mí me lleva el mayor horario del día Son como 10, 12 horas diarias que yo estoy prendido Digamos, no a la tele, sino prendido a la barra Como para poder ejecutar lo que tenga que hacer A mí se me hace muy... A mí no me da el cuerpo Para después de eso ir a televisión y hacer salsa, ritmo, merengue Claro Y previa Yo todo eso no lo puedo compatibilizar con la carrera que hago Si yo me hubiera abierto Yo creo que todos los nombres que vos nombraste en algún punto de sus carreras Han ido como haciendo una apertura hacia otras cosas Que puede ser eso, que puede ser abrir una escuela de danzas Que pueden ser miles de cosas Yo todavía hacia eso no lo he iniciado No es un camino que... Vos como que seguís día a día perfeccionándote en la danza clásica No es perfeccionándote, es haciendo más mi carrera de bailarín clásico ¿Pero crees que le suma o le resta estar bailando por un sueño a un bailarín profesional? Es que ya te digo, ellos creo que están abriendo su carrera hacia muchas cosas No es, si yo hoy en día sin dejar lo que hago sumaría al otro Ahí sí lo podés evaluar desde ese lugar Creo que ellos están haciendo una apertura hacia otro lugar Que calculo que a ellos les debe... ¿Y tenés alguna opinión formada sobre bailando por un sueño o no? Sobre ese programa Es un show de danza No, 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 no es relevante Iñaki, tengo dos preguntas pero las dos vinculadas Yo quiero un tape Bueno, me la guardo Aguantá las ahí Me la guardo A la manita ahí Claro Vamos, ahora después voy con vos, Tati Vamos a ver este tape donde vos tenés una comunicación con los chicos Mensaje para los chicos y demás Es la forma de comunicarte Creo que es eso lo que vamos a ver A ver Mostrame Tres Cuatro Cinco Seis Sonido 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 ¡Ey! ¡Ey! A la casa, amigos... la complensión del afecto... hacer deporte... hacer felices... Yo creo que es muy importante para todos estos chicos... que puedan redefinir o empezar a definir un futuro... Es duro escuchar, sobre todo, qué es lo que realmente el chico desea y le gustaría hacer de grande. El chico es que, como en mi caso, yo a los cinco años ya sabía que iba a bailar. Es una clara evidencia de que los chicos muchas veces tienen algo muy definido y ahí es donde, bueno, forma parte todo lo que yo estoy haciendo, que tiene que ver con la sensibilidad, con el contacto y fundamentalmente con la emoción. A los cinco años vos diste, diste cuenta y le pediste a tu, diste, diste a conocer a tu familia, a tus papás, que vos te gustaba hacer bailarines. Sí, nosotros usamos para bailar un suspensor, que es algo que se pone debajo de la malla. Yo tengo la sensación que mi tía me arrancó el pañal y me puso el suspensor y me largó un poco para adelante. ¿Tienes que ha pasado? Bueno, no, ¿a ti vos querías preguntar algo? Sí, dos preguntas que tienen que ver con lo mismo, con la alimentación. No, con la alimentación. Vamos de a una. La primera, sos vegetariano, ¿no? Sí, a ver, ahora está todo más, como es, hay mucha más diversidad en todo. Porque yo me estuve defendiendo acá bastante sola. Yo no como pollo, ya no como carne, ya no como nada. Por ahí por el mar ando algunas cosas. Porque marisco. Algo, algo por ahí. Un punto del mar entra dentro de... Sí. En el mar vegetariano no come nada vivo, digamos. Pero una lechuga también dicen que tiene vida, lamentablemente, para comer. Bueno, pero ya ven que hay gente que puede ser muy sana y hacer mucho deporte, que le vaya muy bien y ser vegetariano. Sí. Vida para uno también que la puede consumir y te nutre. Bueno, en la vaca lo mismo. Estamos en el ballet clásico. Bueno, y la segunda pregunta es que se vincula mucho a la danza clásica con un baile bastante estricto, formal y con algunos trastornos en alimentación en muchos jóvenes, mujeres y balones. Lo que pasa es que la danza clásica, lamentablemente, es muy exigida. Entonces, a lo que voy es esto. Si vos no tenés una fisonomía naturalmente acorde o de por sí una predisposición hacia la danza en general, esa parte longilínea o la parte más etérea de lo que es el físico de una bailarina, es muy difícil que una persona realmente con una tendencia ampliamente a engordar vaya a reconvertir su vida como para poder finalmente lograrlo. Yo creo que todo lo que vaya en contra de tu propia naturaleza está mal, porque hay algo de patología en todo lo que hagas. Yo creo, y soy una persona que trabaja muchísimas horas al día y que realmente ama lo que hace, pero siempre desde un lugar natural. Yo jamás he sentido, no que hago un esfuerzo, eso seguro que lo hago, porque muchas veces uno está cansado y tiene que ser igual. Ahora, cuando se hace un sacrificio o cuando es un imposible lograrlo, y fíjate si no te gusta alguna otra cosa, porque realmente a lo mejor lo que amas a más no es lo más afín a vos, físicamente hablando. Esa es una chica que a lo mejor es bajita, retacona, ponle, ¿no? Claro, si va a sufrir toda la vida. Y quiere ser bailarín clásica, claro. No sirve, realmente. Y que muchos, por no decirte esto, te incentivan a que te sigas esforzando. O sea, ya la fisionomía de ella nos da como una para bailarina clásica. Claro, puede ser bailarina de alguna otra cosa, no puramente lo más clásico, que es lo más tremendo. Agos. Vamos con un tape de... Vamos a cambiar un poquito, ahora seguimos con las preguntas, porque queremos como también sacar la verdad, ¿no? La verdad esta que dicen que... Bueno, vos pedís mucho también, ¿eh? Sí, pedís mucho, pero bueno, estamos para eso, para pedir mucho. Son chicos exigentes, ¿eh? Son muy, muy tremendos. Y viste que se corre mucho este mito de que los hombres por ahí, en esto que vos explicabas, en el suspensor se dice... Sí. Bueno, tienen como... ¿Hay una media o es realmente que están con ese rote? No, media no. Hay algunas otras cosas. Bueno, vamos... Pero no en todo, depende con lo que vos nazcas. No en todo, claro. Tampoco manejas a todos. Bueno, no sé, vamos a ver un tape que habla justamente de eso y te queremos mostrar. Bueno, vamos a ver un tape que habla. Yo nunca lo he usado. La verdad, ya estoy más a punto de retirarme de otra cosa. No buscar esas cosas hasta el último momento. Pero, ¿por qué la necesidad de tener que ponerse? Y porque te quedas tan marcada. Y bueno, hay que preguntárselo a ellos a ver cómo se siente, ¿no? Y pero vos estás en el ambiente y por ahí sabés. Sí, bueno, pero me voy a preguntar eso a un bailarín precisamente. Yo le preguntaría cómo se hace mejor un paso. Claro. Qué sé yo, otra cosa. Bueno, voy a intentar y seguir indagando. Es algo personal también. Todo tiene que ver muchas veces como vos te quieras... Es decir, no como ese... Ah, estamos en el aire. Sí, no te preocupes. No como ese tape que se veía claramente, ¿no? Pero si no, desde otro lugar también puede ser. Está bien, pero para... Porque eso es muy poco profesional lo que te voy a preguntar. Pero así como existe el Darío Grandinetti en la actuación. O en el vestuario, cuando vas a jugar con los pibes, siempre hay uno que es... Que calza, ¿sí? En el ballet. ¿Qué quieres saber? Hay uno famoso por su tarjeta. Es lo que quiere preguntar Guisa. Si hay alguien que tiene un miembro grande en el ballet. Mira, no sé, cuando sos primera figura te cambias horas. Así que yo no tengo a quién mirar, digamos, ni con quién compararse. Es cierto, no hay vestuario en el ballet. Pero tenés que preguntar... Sí, hay cajarines. La malla blanca tiene la posibilidad, que se cambió con 20, de mirar. Ahora, la malla blanca es como que amplía, ¿no? La malla blanca es el lago de los cisnes de negro, de cisne negro. Tercer acto de negro. Tercer acto de negro, a lo mejor, no hay tanta marcación. Pero el primer acto, sí, como que las damas en la platea están. Yo calculo, no sé, para dar una cierta redondez, para dar una cierta estética. Este es un capó de Volkswagen, como un capó de Volkswagen. Exactamente. Más preguntas, ¿sabes? ¿Y vos creés que las personas que están en el público mirando, les prestan atención? Yo creo que no. ¿Cómo estamos con ese tema? Yo creo que no, nunca miré eso. ¿Qué querés ser bailarín? ¿Y para toda la vida? Para mí es una inseguridad personal del mismo bailarín. A mí me gustaría hacer otra pregunta que no tiene que para salir un poco de esto. Pero ellos quieren preguntar sobre esto, ¿eh? Ah, ¿quieren preguntar sobre esto? Ah, sí, sí, sí. Me parece que sí. Perdón, perdón, perdón. No, aguantemos la pelota. No, yo en realidad no quería preguntar sobre esto. Ah. Yo quería preguntar sobre Lechuga tampoco. Bueno, vos te formaste en el Teatro Colón. Quería saber si tenías alguna opinión formada sobre la administración actual que se está haciendo en el Teatro Colón. ¿Qué querés que te diga? Yo ya, mirá, yo estoy formando parte de un proyecto nacional que es hermoso y que es Danza por la Inclusión. Es un ballet que pertenece a la doctora Alicia Kirchner, que ella tomó la decisión de hacer. Un ballet federal y nacional, que lo tenemos después de 200 años de historia. Y es un salto, yo te diría, cuántico que ha dado la ciudadanía argentina en tomar la iniciativa de hacer un ballet. Que Dios quiera que si lo llevamos bien adelante y seguimos trabajando profundamente como estamos haciendo, después de esta gestión quede y quede para la Argentina, así como en alguna vez se pensó en tener el Teatro Colón y 100 años después sigue existiendo. Y se vincula también online, ¿no? Se puede ver... Muchas funciones, que en general todos los estrenos se pueden ver a través de la página web del ministerio. Y bueno, vamos por el interior y se da mucho más. O sea que desde ese lugar, para mí, ahora criticar a la veredad enfrente es como la veredad más primaria. Pero yo muchas veces lo dije, que las últimas gestiones no han sido de las mejores. Creo que no sienten ni amor ni respeto por los bailarines. Y con una simple dato, fíjate que todos los bailarines más reconocidos que vos conozcas de la Argentina estamos todos afuera. El color de alguna forma u otra siempre te termina como expulsando. Y eso es terrible porque le haces daño fundamentalmente al artista que le sucede. Pero mucho más a la institución. Porque ¿quién queda ahí adentro? Es una coraza hueca que si eso no tiene valor en sí mismo adentro por lo que vos producís y mostrás, no sirve para nada. Pero que el bailarín, Iñaki, disculpe, que el bailarín salga al exterior, el bailarín argentino. ¿Eso no genera también una categoría, una calidad también para lo que es el ballet argentino? Es que no te lleva el ballet del Teatro Colón afuera. Te vas uno con tu propia valijita y el pasaje pago por tus padres. No es que el Colón paga una venta y te manda. Es decir, no te queda otra que hacerlo si te interesaría trabajar a otro nivel. Vamos a ver un tape sobre ballet por la inclusión, esto que veníamos hablando, que lo tenemos acá. Y vamos a seguir obviamente hablando con Iñaki. Danza por la inclusión, fundamentalmente es un hecho artístico que está pensado en la ciudadanía, en la población y en todos esos chicos que nunca han podido bailar porque no han tenido los medios, no porque no han tenido el talento. Lo más importante que este cuerpo de danza tiene para ofrecer, no solamente funciones en todo el país, es hacer talleres en las villas y en los barrios usando la danza como una herramienta de inclusión. Estuvimos en San Juan, en la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos. Bueno Nico, vos querías preguntar. Yo tengo una consulta saliendo de todo, ¿no? Me gustaría saber, ¿qué te gustaría hacer? Cuando sea grande. No, no, ¿qué te hubiese gustado hacer si no fueras bailarín? Yo lo resumí todo en mis ballets. Yo te digo, yo tengo la suerte de poder trabajar dentro de este proyecto con muchos ballets que me gusta finalmente hacer. Hace poco hicimos Dios se lo pague, que es una película argentina que yo la quise llevar al ballet, del año 48. Yo siempre decía que de chico me hubiera gustado ser bailarín o tal vez me hubiera gustado estudiar psicología. Yo, muchos de los ballets que armo tienen una trama psicológica muy interesante. En general no hago la abeja durmiente que duerme 100 años, la abeja plin, feliz, digamos, ¿no? Busco un poco más. Sí, bueno, es así, el cuento de Ana es siempre feliz, ¿no? Buscas el mensaje, decir algo. Exactamente. Y además del mensaje, encontrarle el por qué el personaje lleva a traicionar, a matar, a amar, a escupir, a lo que sea. Entonces, a lo que voy es la parte psicológica del drama y de la parte de la historia es a mí siempre en lo que más me interesa ahondar. Porque me fascina mucho el por qué el reacciona de esta manera, el por qué el otro. O sea que algo, digamos, de psicología... Voy por acá, Nico, y me voy al corte. Última y me voy al corte. Bueno, Iñaki, ¿cómo te va? Muy bien. Te admiramos todos por tu trabajo, por tu trayectoria. Y mi pregunta es saber cómo te manejabas vos con la crítica y si te sentís un consagrado en lo tuyo. Qué buena. Mirá, la crítica sirve para construir, me parece a mí. Yo puedo agarrar... A mí una crítica, la escuché en la escena de una persona famosa, que es muy buena. A mí una crítica, si es buena, me dura cinco minutos de alegría y una mala también. Claro. Y con los años te digo por qué. Cuando la mala es constructiva, vos podés aprender del crítico. El que evidencia ciertos errores en los cuales uno no pensó porque no va a querer fracasar, precisamente. Y en la constructiva, bueno, uno aprende mucho menos porque qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y bueno, me quedo como que cuando bailo que me dice mi abuela, qué lindo nene que te sale el baile. De eso uno aprende poco. Ahora, cuando la crítica no es constructiva, es solamente negativa o destructiva, no podés sacar nada de bueno. Cuando tenés 18 te lastima, cuando tenés 30 ya te importa muy poco, porque en definitiva, el que construye a un artista es uno conjuntamente con el público. La conclusión, chicos, nunca es el crítico. Vamos a seguir con Iñaki, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos, te quedás un ratito más. Nos quedamos con Iñaki Burlesaga aquí en una tarde cualquiera. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy en la televisión pública, como vos. Yo digo no a las arrugas, no a un aspecto triste, sí a un rostro expresivo. Nuevo Lift Active Retinol Advance de Vichy. Concentración récord de retinol. Corrige las arrugas, incluso las verticales y profundas para una expresión más joven y positiva. Nuevo Lift Active Retinol Advance de Vichy, tu piel ideal. Complementa tu tratamiento con Lift Active Serum 10 para un efecto lifting inmediato. El entretenimiento te acompaña. Personal Play. Videos. Música. Juegos. Todo está en tu personal. Dale play a Personal Play. Personal. Cada persona es un mundo. Ahora que terminó el Mundial, prepárate para caminar con nosotros sobre la línea de tiempo. Donde todos alguna vez nos cruzamos. Vas a transitar el tiempo de personajes invitados que ni te imaginás. Vas a descubrirlos desde un lugar totalmente diferente. Como nunca los habías visto. De lunes a jueves a la noche. Te espero. La línea de tiempo con Matías Martín por la TV Pública. Llegó el invierno. Usa Lisoform para eliminar virus en un 99,9%. Protege a tu familia con Lisoform. Lisoform aerosol. Eficacia comprobada en virus H1N1 y respiratorio sensicial. Lisoform. Desinfecta lo que no ves. Cuida a los que querés. Vivo en Argentina. De lunes a viernes a las 15 por la TV Pública. Informa Visión 7. Litigio con los fondos buitres. Acaba de finalizar la reunión entre el Ministro de Economía de nuestro país, Axel Kicillof, y el mediador, Daniel Pollack. El Ministro de Economía dará una conferencia de prensa en minutos. Nada más está dirigiendo hacia el consulado de la República Argentina en la ciudad de Nueva York. El Ministro está acompañado por la Procuradora del Tesoro, Angelina Abona. Las acciones y los bonos subieron en medio de la negociación. Visión 7 informa a todo el país, a toda hora. En cualquier momento nos volvemos a reencontrar con la conferencia de prensa del Ministro Kicillof. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí con Iñaki, gran bailarina argentina. Bueno, con la pregunta de los chicos. Nico, vos querías hacer una preguntita. A mí me gustaría volver... No, 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 me gustaría retomar con el tema que... Un tema picante, digamos. Es que lo picante siempre está... ¿Está bueno? No sé. Y sí, siempre llama la atención. Bueno, tengo muchas ganas de escuchar tu pregunta. Es como el chico del globo de app, pero crecido, ¿viste? Lo estaba mirando, decía, es un chico de app, el de... Crecio con un globo, pero lo estaba mirando... No importa, esperasé la pregunta. Bueno, le hago la pregunta. ¿Gustaría saber qué pensás acerca de las personas, de los prejuicios que se generan con el hombre que baila, digamos? Los prejuicios en ningún orden de la vida, me parece, son inteligentes. Sí, sí. Baila, matemático, músico, lo que sea. Ya, digamos, si tenés un prejuicio sobre algo, y a lo mejor, o posiblemente, es la R siempre. Claro, posible. Ya no tenés un concepto claro como para poder tomar una decisión. Pero además da igual acertar, también, por lo general, con el prejuicio. Bueno, no, por eso, digo, pero ya, entonces, es como más mito que otra cosa. Sí. ¿Nawel? Vos hablabas antes de que es como una pirámide, ¿no? Que es difícil llegar a la cima. Y supongo que en algún momento, no sé, te quiero preguntar si en algún momento dudaste en seguir. Sí, sí, sí. Pero no porque yo no subía a la cima. Si yo te fuera totalmente honesto, y lo más lindo que a mí me pasó en la vida, es que a mí me sorprenda todo lo que me sucedió. Yo quería estudiar, quería ingresar al Colón, quería bailar, y punto. Todo lo que vino después, los viajes, los premios, el reconocimiento, todo me vino por añadidura. Entonces, todo eso a mí no me cambió en nada la vida. Yo sí, cuando tenía 16, esa cosa de que el nenito estrella, que por ahí tal vez llegue, tal vez... Era tanta la presión que había sobre mí que cuando no estás del todo plantado, no sabés cómo manejarte. O sea, antes de empezar a ser un bailarín profesional, yo tuve como una crisis, digamos, adolescente. Pero no por si yo llego a la cima o por si no. Es decir, eso se da por añadidura. Me parece que lo que mejor te puede tocar es disfrutar el recorrido y dejarte sorprender con lo que te toque. Y la constancia también, ¿no? La constancia de hacer lo que te voy a dar. El recorrido, lógico. Disfrutar lo que haces. Jonathan. Sí, me gustaría si... ¿Cuál es tu mensaje a aquellos niños o a esa gente que hoy te está viendo desde sus casas y tienen el deseo, el anhelo de ser bailarino o cualquier otra cosa? O de retomar su danza. Tal cual. A ver, tú. Que vuelvan a estar en la lucha para vivir de eso. Que estudien, primero, bueno, cualquier frustración que nos lleve adentro es fea. O sea, que primero hay que resolverla. Si es volviendo a estudiar de nuevo y volviéndote a dar una segunda oportunidad, nunca está mal. Nunca es tarde. Y en este caso, esperar que el ministerio se acerque, porque nosotros vamos por el país recorriendo. O sea, que si te toca cerca, poder acercarte, volver a audicionar. Está mucho más armada la gente. Pero vos hablás de que esperar que el ministerio se acerque. Nosotros vamos. No, yo lo sé, pero hay cierta lógica de la disciplina que es, que termina siendo para gente que tiene recursos el ballet cuando debería ser para todos. Algo decías, ¿no? Danza para todos es porque no está siendo para todos. No era para todos. No era para todos. No había para todos. Porque si vos querías estudiar en el Colón y vos vivías en Ushuaia, es decir, tal vez no tenías un familiar que te traiga, tal vez no tenías los medios, la posibilidad. Y lo que yo sí descubrí, yendo al interior, todavía aún así y todo, en el 2014, para el interior, Buenos Aires sigue siendo un gigante. La gente tiene mucho miedo de venir a vivir a Buenos Aires, de venir a audicionar. La gente que está en Cutralco, por decirte, o que es yo en la Quiaca, todavía mucha gente no tiene esa capacidad de decir, voy para Buenos Aires, me mando, voy a la audición y a ver qué pasa. No, ven, Buenos Aires es como si fuera a Manhattan. Entonces, el hecho de poder ir con el Ministerio, de poder ir, no te digo por ahí a la Quiaca en sí, pero a lo mejor pasamos por ahí o por el pueblito de al lado, porque si vamos a ir por cada pueblo no llegamos más a formar el balé. Pero estamos yendo a todas las provincias a lo largo del año, y que el Ministerio se acerque, y que haga una publicidad en el lugar, y que se encuentre el formato como para ver que estamos buscando un representante de esa provincia, a la gente le genera mucha confianza, la cual no ha podido todavía aún salir del lugar donde está. ¿Cuándo es la próxima salida? Nosotros vamos a ir después del 12, no quiero hacerlo así, porque después de no se cumple y me matan, pero tenemos pensado ir para el lado de Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, 12 de septiembre. De septiembre, ok. Tenemos pensado ir para ese lado. Venimos ahora de Salta, Jujuy, Mar del Plata. ¿Y la búsqueda estaba enfocada en...? En tratar de tener la mayor representatividad de todo el país, que de hecho la tenemos, pero lo lindo es una vez que esto comienza a seguir fomentándola, que haya más de uno, si es posible, que sea realmente lo más nacional que exista. Y me gustaría hacerte volver un poco a tu adolescencia y preguntarte, cuando ibas a bailar o ibas a alguna fiesta o algún cumpleaños, ¿eras el rey de la noche bailando que rompías todo y empezabas a girar? ¿No? Era el peor. ¿Cómo era que eras el peor, de verdad? Porque si todo el mundo... A ver cómo baila, a ver cómo baila, a ver cómo baila, a ver cómo baila... ¿Te pasabas de que te decían a ver, bailate algo? Yo te explico, te digo, no es natural, no es... Es muy común que los bailarines o los artistas seamos... No bailes. No. Olvidate. ¡Vamos al corte! Es natural que los bailarines o los artistas seamos tímidos. Entonces, si a mí me apagás la luz y me enfundo en un rol y hago lo que sé hacer, bárbaro. Ahora, hacia adelante todo el mundo, quedo como un idiota, a ver si baila bien o mal, y la verdad me quedo tomando un trago que seguramente va a ser rico. ¿Y pero dónde descubriste que vos bailabas bien? Estoy buscando lotos, David. No, 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 bueno, bueno, pero para el ojo común. O como dicen, eso es lo que dicen. Pero para las que no se hace cargo de lotos. Habla de Iñaki, Urlesay, un gran bailarín. O sea, pero vos, internamente, ¿dónde...? Decís que cuando ibas a una discoteca, eras el peor bailando. Ahora, ¿dónde vos descubriste y ganaste la confianza, el click para decir el ballet? Bueno, porque cuando el profesor te da una información y vos la recibís y la trabajás, y él te dice muy bien, y tal vez, a veces, podés superar a lo que el profesor mismo te indica, y decís, bueno, por acá voy yendo bien, o después, bueno, ahora está YouTube o cualquier cosa. En mi época era la de VHS. No, había que ir, claro. Pero cuando vos comparabas un video con otro, yo siempre traté de decir, no, esto es un horror lo que hago, no, esto está muy bien. ¿Te gusta verte? No, pero lo hago para analizar lo que hice. Entonces, nunca perdí la objetividad, porque nunca me sentí ni el mejor bailarín del mundo, ni tampoco el peor. Analizo lo que hago y, bueno, hay cosas que me gustan lo que hago, y porque me gustan cómo las hago, no porque solamente sea el mejor del mundo, porque no es mi caso, tendrá que estar acá sentado otra persona. ¿Y hay algún ritmo de baile por fuera de la danza clásica que digas, en esto soy un queso? Pero, sí, claro, pero yo he hecho de todo, no es solamente baile clásica. Por ejemplo, cumbia, te pongo a bailar cumbia, ¿no? Sí, cuarteto, cosas así, qué sé yo, agarrás un cordobés con un fern en la mano y quedate sentadito, porque... Claro, claro. Cierto, hay cosas que van más allá, que tienen que ver con... ¿Te gusta el baile de la murga? Me gusta verlo, sí, me encanta. Exacto. A mí todo lo que es folclórico y todo lo que es que pertenece como a un... Originario. Exacto, a mí me encanta, porque no hay nada más lindo ni nada más verdadero. ¿Bailás rock? Bailé. Bailaste rock. Bailé, llevado el contemporáneo, ¿no? Sí. Sí, hice música de los... Yo soy muy inquieto. A mí me gusta la danza clásica, me gusta el rock, me gusta hacer música autóctona. De hecho, hiciste espectáculos de rock con música de rock también. Sí, discúlpame. Y lo urbano, por ejemplo... ¿Qué sería lo urbano? Lo urbano es más nuevo, ¿viste? Qué sé yo, eso tendría que verlo más un poco. ¿Y te acordás la primera vez que bailaste en un escenario? Y tendría siete años. ¿Tendrás algo para decir cómo fue? Sí, que si abrías la puerta, en cualquier momento me iba corriendo. No usabas suspensor ahí. Todavía no usaba, todavía no estaba el tema candente de la media. Y todos los familiares en primera fila, me imagino. Sí, primera, segunda, tercera, cuarta. Yo tuve mucho apoyo en mi familia. Y por eso, por suerte, soy parte de lo que soy. Porque cuando vos querés bailar con tres años, si tu mamá o tu papá no te llevan, no deciden acompañarte, ¿a dónde vas a parar? Y la típica de gente que se ha consagrado en el baile o otra disciplina es que hubo alguna vez alguien que le dijo, vos no servís para esto. ¿A vos te ha pasado eso? Mirá, me lo dijeron, sí. ¿Qué fue? Tenía una... En el Colón, había antes una sala que se llamaba La Rotonda, que no sé si seguirá usando mucho o no ahora con este masterplan que hicieron. Me había quedado cuadrado, yo creo. Esa es cúbica. Y había una profesora que había venido de Berlín o de Hamburgo. Y yo era uno de los nenes, digamos que de escuela o no escuela, que el nuevito, viste, que todo el mundo lo toma de punto. Entonces, el nuevito a veces, yo venía como de la escuela, como en promedio, como con... Bueno, parecido. Con esto, con lo otro. Entonces, a la mujer le hizo ruido que yo, la institución depositara tantas expectativas sobre mí. En vos, claro. Entonces, una mujer mayor, que encima si es maestra, debería ser maestra, ¿no? Le enseñé a dar la palabra. Lo que primero hizo fue adelante de todo el mundo, como denostarme, que yo no iba a servir para nada, que yo... Yo la miré porque dije, pobre mujer, digo, está tratando de regocijarme conmigo mismo. ¿Pero pensaste eso realmente? Sí. Pobre mujer. Por eso a veces digo, a veces tengo unos ciertos... Sí, que Dios te ayude, que hagas lo que pueda, ¿no? Con tu vida, porque... Pero digo, a veces digo, por momentos, qué lúcido que fui, porque en vez de angustiarme, dices, no, pobre mujer. Además, el autoestima me imagino que es algo muy importante para triunfar en algo. Si vos no confiás en vos mismo, no... No era ni siquiera un maltrato. Es decir, vos te dabas cuenta que era evidente, porque si una persona te maltratas, es una tras del otro. La mujer quiso tener como un acto, viste, de un paso de comedia, como decimos nosotros, pero entonces no se hace con... Con un chico chiquito. Ni tampoco con... Es decir, andás a hacer terapia. Si tenés problemas... Y hoy en día, Iñaki, ¿seguís tomando clases? ¿Tenés un profesor, algún referente? Sí. En la actividad que tenemos nosotros, hay cinco maestros. ¿Tuyos? No, del ballet, danza por la inclusión, con los cuales trabajan los bailarines, trabajo yo, y trabajamos todos juntos. Cuanto más alto estás, más tenés que trabajar. Claro. ¿Y qué es lo que sentís que necesitas de aprendizaje todavía? Digo, ¿no? Un poco de más tiempo para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Y de colegas. ¿Pero de conocimiento del cuerpo o de técnica? De técnica. Y hay cosas de colegas que vos ves y decís, che, me gustaría chorearle tal recurso. Claro, y si no, ¿cómo aprendés? Tenemos para mostrarte un par. A ver qué nos decís, para entender además qué onda, cómo se baila, cuáles son los diferentes estilos. Mirá. ¿Qué opinás de este bailarín? ¿Bailarín clásico? ¿Clásico? ¿Clásico? Sí, clásico. Es nuevo, ¿no? Un hombre clásico. Dime cómo se mueve. ¿Qué cosas podemos aprender de su forma de bailar? ¿Cómo no hacerlo, por ejemplo? ¿No? Mueve mucho los brazos, poco el cuerpo. Igual ahí está la alegría, ¿no? El desenfado, el desenfado, ¿no? Uno es como baila. ¿Eh? Como si dice, uno juega al fútbol como es. Sí, es verdad. En la pista de baile se ve como son. También dicen que los que mejores bailan son los mejores amantes. Es cierto, sí. Por eso yo bailo también. Plasticidad tiene, digamos. Plasticidad. Algún conocimiento corporal tiene. Para algo te tiene que servir, ¿no? Para algo te tiene que servir, ¿no? Para otro sacrificio. Tenemos más bailarines. A ver, ¿qué más? ¿Maxilino Guerra? No, la presidenta. La presidenta. ¿Podés decirlo? Bueno, tiene más swing, digamos. No es porque era presidenta. Tiene más swing, Mauricio. No me digas que no, es más plástica. ¿Tiene más swing por ser mujer, quizás, para este tipo de danza? No, no se habrá que ver otra mujer. No, no podés decir por ser mujer solamente, ¿no? No, pero él sincroniza. Bueno, tampoco es Leonora Cassano, ¿no? No, pero tampoco estábamos juzgando si es Leonora Cassano. Claro, no necesita. No, quiero decir tampoco, wow, cómo bailaba. No, tampoco estamos diciendo wow. O sea, imagina, algo de color. Bueno, pero hay cierto, digamos que un político baile también es una forma de mostrar una faceta de su personalidad. Por ejemplo, este, mirá. Bueno, están los dos políticos. A ver, ¿se viene esta? Sí. Si no hubiera sido bailarín. Este no es político, pero... ¿Quién es? Carlito. ¿Quién es? Pobre Carlito, está teniendo días difíciles. Sí, pobre. Pero se mueve. Se mueve, sí. Es actitud. Sí. Y está convencido, ¿no? Que se mueve. Hay filmos que son más fáciles de aprender a bailar cuando uno no los conoce. Pero también tiene que ver qué es lo que te resulte más fácil a vos. Claro. Porque para lo que a vos, a lo mejor a vos uno te resulta muy difícil y para mí es una estupidez. Todo depende de cómo tu cuerpo recepcione lo que te está en el sentido. Hay cosas que son muy difíciles, hay cosas que son muy... Pero no hay como tips de los cuales sí o sí tienen que ser para poder llegar a hacerlo. Y mirá, plasticidad corporal tenés que tener, oído musical tenés que tener. Son dos cosas que, claro, exacto. Como fundamentales. Como fundamentales. ¿Qué más te costó tener de todo eso? Después de ahí, yo les explicaba, al comienzo la nota, la elasticidad. La elasticidad, y yo mido casi un metro noventa, entonces la rapidez, que es algo que la gente alta baila como más retardada, como más lento. Pero todos podemos bailar, en definitiva. Todos pueden. Sí, todos. ¿Cómo detectas a un buen bailarín? Si tiene algo... O sea, en el rubro, ¿no? O sea, ves un chico que... A lo contrario de lo que te pasó a vos con esta profesora. Que... Claro, pero ves y decís, a ti tiene pasta, pues. Es porque tiene algo natural. Pero ¿por qué? Por la altura, por el salto, ¿viste? No, porque tiene algo natural que lo condiciona a que vos veas ese gesto, tal vez, que lo has visto 10 millones de veces de una forma diferente. Que esa persona te lo haga de nuevo, que te lo haga nueva de forma diferente. Pero es gesto gestual de gesto físico. No, 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 es físico. Es decir, salta y la forma de saltar, por más que haya de una manera determinada, porque la danza clásica tiene, digamos, un estudio preliminar que los pies van por un lugar, los brazos van por otro. Siempre el ser humano, así como celularmente, somos todos individuos y ninguno se parece a nadie, después también eso sucede en la profesión. Por más que te delinees de la misma manera, por más que te pongas la misma ropa, por más que hagas lo mismo, siempre va a ser de manera personal. Entonces, cuanto más personal sea, si está bien ejecutado, más te vas a destacar. ¿Y tiene que ver mucho también con la actitud que uno tenga a la hora de bailar o no? Bueno, eso es frente a la vida. Mirá, hablando de actitud, ¿escuchaste hablar del rastastaz? De nombre, sí, un poco, a ver. Mirá, porque en el Mundial se hizo conocido por estos muchachos. El rastastaz. El rastastaz. Ah, ok. Esos son los mejores bailecitos para mí, ¿ves? Cuando meten en gol los jugadores para mí y festejan bailando. El festejo bailando. El festejo, la alegría que tienen. Mirá. Aparte van resincronizados. A lo mejor mucho más que en el fútbol, ¿o no? La raza negra baila bien y ni aquí. Totalmente. Y tienen algo. No, pero hay algo de los posicionistas negros toca barba la profusión y no es verdad. Bueno, pero los negros cantan como los dioses, los blues y todo eso. El negro tiene algo también de una profundidad espiritual. Pero ¿hay bailarines clásicos de color? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que Argentina no tiene, no tenemos esa raza tan mezclada. Claro. Pero vas a República Dominicana o, qué sé yo, Carlos Acosta es un bailarín cubano. Que sí. Pero nosotros no somos un pueblo tan bailador como los colombianos o brasileños. No nos movemos. Pero nosotros cruzamos el grasa y miramos como otro. Sí, pero bailarines hay muchos, ¿eh? Le vamos a dar un gran aplauso a Iñaki que nos acompañó aquí en una tarde cualquiera. Gracias por haber venido. Mucha suerte en la vida. Gracias por estar aquí hoy con los chicos. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Un placer haberte tenido acá.